Ezequielito, ¿vos sos mi Igor? No, soy tu Igor. Me preparas la comida, me preparas el baño y me lavas la ropa. ¿Sos mi Igor? Que no soy tu Igor. Entonces, ¿qué sería? ¡Tu papá! Mi Igor. ¿Ezequielito? No, no, no. Ni Ezequielito o Igor. Yo soy tu papá. Ok. A ver, decilo. Igor. ¡Decime, papá! Pero me gustan los Igor. ¡Pero no soy Igor! ¡Soy tu papá! Estás tenso. ¿Vos me ponés tenso? No está bueno que traslades tus problemas personales a nuestra hermosa relación. Nuestra relación es personal, Valentín. ¡No te desvíes del tema! ¡Estoy hablando del mismo tema! Evadirte no ayuda. ¿Evadirme de qué? ¿Vos sabés que sos como un padre para mí? Porque soy tu papá. Lo dice tu partida de nacimiento. Pero a veces te desconozco. Tendrías que hacer terapia. Esto no está pasando. Ya lo dije yo. Evasión.